Vamos a comenzar a utilizar las herramientas de dibujo de la caja de herramientas. ¿Cómo sabemos qué herramienta hay seleccionada? La que aparece enmarcada. Si elijo pincel, vemos que aparece enmarcada. Si elijo la herramienta goma, vemos que aparece enmarcada. Podemos comprobar que las opciones de la herramienta cambian cuando cambiamos de herramienta activa. La herramienta lápiz sirve para crear trazos duros. ¿Con qué color? Pinta con el color que hay en el frente de esta zona. El color de frente en este caso es el color negro. Podemos comprobar que el lápiz dibuja a medida que vamos desplazando el puntero del ratón por esta ventana imagen. ¿Qué ocurre si queremos hacer una línea recta? En principio lo que hacemos es hacer clic con el ratón, pulsar la tecla Mayus en el teclado y desplazar el puntero del ratón hacia el extremo de la línea recta. Sin soltar la tecla Mayus vamos desplazando el puntero del ratón hacia el otro extremo de la línea recta que queremos dibujar. Voy a borrar la pantalla. Voy a borrar la pantalla. En este caso la voy a rellenar con el color de fondo que es el blanco. Y voy a borrar el puntero del ratón. Y voy a hacer la misma operación anterior. Hago clic con el puntero del ratón, presiono la tecla Mayus y desplazo. Y si quiero hacer las líneas con un incremento de grado. En este caso sin soltar la tecla Mayus pulso la tecla Control y se va desplazando el puntero del ratón en ángulos de 15 grados en 15 grados. Voy a borrar la pantalla.